No mames, para atrás, no mames, no mames, no mames, el del camión güey, para atrás, no seas mamón ¿Lo bajamos? No güey, hasta más para atrás, para atrás, para atrás Eso, para atrás, sí güey, así, así, para atrás, para atrás, no mames No seas mamón, ahí, ahí, no mames